¡Gracias! 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 Un hombre llamado, a pasear la bandera de Carltauna, hasta las celdas mas altas de este deporte Es felicidad, es sabertarina es puro talento montañés ¡Es de muro! Esta es tu gente, esta es tu gente, esta es Cantabria y Manuel Campaniano. Gracias por ver el video. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Seguros sonar ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 No veo aquí a Aron, algún familiar de Aron, el chico que ya hemos hecho antes, el pequeño homenaje. Algunos familiares, el único de Aron. El vencedor del combate, Johnny Linnia, quiero obsequiar con su camiseta para que se dé Aron y quede la fuerza para seguir adelante. Para la verdad, el movimiento que queda aquí, Tomás, vos se ve. Hasta aquí, la verdad, el deseo de San Vicente de la Marquera, agradecer a la pueblo, toda la sigla y un camino de San Vicente de la Marquera, por dejar que nuestro deporte siga creciendo y porque esto es una junta de todos los años. Hasta siempre, San Vicente de la Marquera. San Vicente de la Marquera San Vicente de la Marquera San Vicente de la Marquera San Vicente de la Marquera